El alcalde Alfonso Eljaz Manrique entregó a los concejales por menores de lo que hasta el momento ha sido el plan de acción social en medio de la emergencia sanitaria en el distrito. Los corporados recibieron por parte del mandatario un completo informe en materia de ayudas humanitarias, plan de atención hospitalaria, subsidios del nivel nacional, atención a población vulnerable, entre otros aspectos. Hemos mostrado todo el proceso de las ayudas humanitarias, de las relaciones con Ecopetrol, de la gestión de recursos para que podamos tener una mejor atención en salud para enfrentar todo el tema del COVID. Esa actuación es un tema de transparencia, es un tema de hacer conocimiento a delegados, representantes de diferentes entidades y hoy a toda la opinión pública en las redes sociales y en televisión y radio a partir de las 6 y 45 de la noche. Otra apuesta en la que la Alcaldía Distrital ha encontrado total respaldo por parte de la Corporación Edilicia es la de disminuir las altas tarifas en el servicio de energía eléctrica que está amenazando el bolsillo de los barranqueños en la cuarentena. De la alta tarifa de la luz, de lo que implica el recibo históricamente para los barranqueños, de la mala liquidación de una factura que no atiende a la necesidad real del uso de energía eléctrica por parte de los ciudadanos. Entonces, estamos aprovechando esa coyuntura ya que se le ha pedido a la CREC, a la Comisión de Regulación de Energía, que haga un análisis de las tarifas. Entre todos ellos, congresistas, diputados, sectores sociales, hemos expedido cartas tanto al gobernador de Santander como accionista de la ESA y a la CREC para que se tomen decisiones y se pueda hacer una evaluación real de lo que es esa tarifa, de lo que es la forma en que vivimos los barranqueños, las necesidades que tenemos y tengamos un alivio a la vida de los barranqueños, al bolsillo de los barranqueños, revisando las tarifas y bajándolas. Varios concejales destacaron que la Administración Distrital realiza estas convocatorias, dadas las necesidades sociales que han surgido debido a la pandemia y los cambios que se vienen en Barranca Bermeja y todo el territorio nacional a partir del 27 de abril. Ahora, lo que se viene ahora, después del 27 de abril, cómo va a ser la reactivación económica, cómo va a ser todo ese proceso de acompañamiento. Revisamos en conjunto de todos los concejales la propuesta para el tema de alivios a los servicios públicos. Aunemos esfuerzos en torno a esta crisis humanitaria que se está viviendo a nivel mundial y, lógicamente, también escuchando de parte o de boca del señor alcalde exactamente qué se ha venido haciendo en torno a las ayudas humanitarias que se han venido entregando a todos y cada uno de los barranqueños. En este sentido, el alcalde distrital se dirigirá a los barranqueños hoy 20 de abril a partir de las 6 y 45 de la tarde con el fin de que la opinión pública conozca a través de la radio, televisión y redes sociales detalles de cómo se está atendiendo la pandemia en la ciudad. Gracias.